¿Qué es la deuda pública española? Y como a veces es mejor un ejemplo aritmético que la pura retórica política, yo quiero deciros hoy aquí que en los presupuestos del Estado de 2011 se recoge una cifra que dice por encima, dice literal, por encima de casi el 20% del PIB de este país. Por encima de los 190.000 millones de euros es lo que España tiene en 2011 que pedir a los prestamistas para deuda pública. Es decir, tanto para la deuda neta, la nueva deuda, que son 40.000 millones, como para refinanciar los vencimientos de las letras, las obligaciones, los bonos del Tesoro. Quiero que retengáis esa cifra porque en términos de día a día, es decir, cada día de los 365 del año son casi 600 millones de euros que hay que tener para poder levantar la persiana en este país. O esa es la situación porque vivimos una crisis que se asienta sobre otras crisis, sobre una crisis energética, una ambiental, una de las materias primas que ya existían y que ahora la crisis que vivimos es poliédrica, tiene muchas caras. Fue financiera, económica, inmobiliaria. Ahora es esencialmente, en este momento, una crisis de deuda. Una crisis de deuda, sobre todo en el área de los países del euro. Porque durante todos estos años, los estados, no digo un estado, que no hubiera podido hacerlo, los estados no reformaron los mercados. Y ahora son los mercados los que exigen reformas a los estados. Y yo sé que la primera pregunta que a uno se le ocurre es, oiga, si nosotros en España tenemos menos deuda soberana, que ya no digo la de Italia, que tiene prácticamente el doble en relación al PIB, que Alemania, que Francia, que Bélgica, que la mayor parte de los países centrales, ¿por qué esas exigencias que no se les hacen a otros? Bueno, pues porque esto sencillamente no funciona así. Porque el que tiene que prestar no solo admira la deuda pública, la deuda soberana, que el nivel que nosotros tenemos demuestra que hubo prudencia en la gestión de las finanzas públicas. Lo que mira es el conjunto de las posibilidades del país para que se le devuelva el empréstito después de 10, de 15, de los años que sean. Es decir, mira la deuda de las entidades financieras, la de las familias, la de las empresas, el potencial económico del país, el nivel de paro, la balanza comercial. Y es verdad que en este momento eso produce desconfianza respecto al futuro de España, su capacidad para devolver esos recursos que ahora mismo se están pidiendo prestados. Eso es lo que está pasando. Es decir, cualquiera de nosotros, si fuera prestamista, y no estoy echando un capote a los mercados, pero un prestamista, si tiene que efectivamente concidar una cantidad determinada con una empresa o con una familia, no solamente mira la deuda que tiene, puede prestar a alguien, a una empresa que tenga deuda, pero que tenga un futuro diáfano porque está vinculada a las nuevas tecnologías, a la innovación, al potencial exportador, a las energías renovables. Y, sin embargo, no prestaría a otra empresa que, aunque no tuviera deuda alguna, se dedicara a fabricar reglas de cálculo, discos de vinilo o a coger puntos a las medias. Eso es algo que tenemos que tener claro para entender también el porqué de esta señal que se está mandando a quienes tienen que financiar la deuda pública española. Y, además, quiero también haceros alguna aclaración en torno a las cosas que se están diciendo. Porque esto no es el déficit cero del que hablaba el Partido Popular. Esto no tiene nada que ver. Esto tiene que ver con la Ley de Estabilidad Presupuestaria del año 2006. Porque aquí se habla de déficit estructural, es decir, aquel que tendría la economía funcionando en su potencial durante un largo periodo de tiempo, cuando el crecimiento nominal fuera igual al real. Y habría otro déficit o un superávit adicional que tendría que ver con el ciclo, de manera que pudieran funcionar los estabilizadores automáticos. Es decir, en el caso de una recesión, se aumentaría el gasto por la vía, por ejemplo, del apoyo al desempleo y, en la parte positiva del ciclo, recaudaría los más, porque los impuestos serían no mayores, sino la recaudación de impuestos mayor. Eso es lo que daría un margen de depende cuántos puntos en torno a esta cifra de déficit. Es decir, que no se fija en la Constitución, pero sí se fijará, hablo del déficit estructural, en la ley orgánica que en su momento se desarrolle. Eso funciona así. Porque, además, lo que nos están diciendo es que el techo de gasto y el techo de déficit son una cosa. Y no es verdad. Son dos. Aquí nadie está hablando de techo de gasto. Aquí se está hablando de límite al endeudamiento, de techo de déficit. Y las cuentas públicas se equilibran con ingresos y en España puede haber más ingresos. Y lo que yo les pediría, y estoy seguro que vosotros también a los gobiernos, es que pidan menos dinero prestado a los mercados y exijan más impuestos a los que pueden pagarlos en este país. Pensar que necesitamos en España, para consolidar un estado de bienestar que de ninguna manera se asegura con déficit, sino con impuestos, necesitamos legitimar esto, necesitamos incrementar la conciencia fiscal de los españoles. Y eso se hace de dos maneras. La primera, gastando bien, prudentemente, austeramente, con eficacia. Y la segunda, distribuyendo también el esfuerzo por la parte de la contribución. Porque yo muchas veces escucho, como vosotros, que en España hay una presión fiscal inferior a la europea. Que hay menos presión fiscal, pero hay más incumplimiento fiscal. En España, los trabajadores, el mundo del trabajo paga impuestos en la línea que se está haciendo en Europa, tanto en IRPF como en las cotizaciones sociales. La cuña fiscal es exactamente igual en España que en la media europea. Sin embargo, no ocurre así con lo que pagan los profesionales o los empresarios. Y continuamente escuchamos, además, esa canción de que el impuesto de sociedades es mucho más alto en España. No es verdad. El impuesto de sociedades, en su tipo nominal, está en España en línea con el alemán o con el francés. Pero en su tipo efectivo, es decir, después de desgrabaciones, de exenciones, de bonificaciones, el tipo real en España es aproximadamente el 10%, es decir, por debajo del que se aplica en Irlanda, que está considerado a efectos de beneficios fiscales de las empresas como casi un paraíso fiscal. Bueno, pues es en esas cosas, es en las que nos tenemos que fijar. Y sabemos que el conjunto de los países y de los estados debe actuar para eliminar los paraísos fiscales, que es un compromiso al que se llegó y por el que no se avanza. Está muy bien y es indispensable, pero antes hay que empezar por el paraíso fiscal del interior, por el nuestro, por los que no pagan, o porque los que eluden, los que evaden, los que blanquean, por fomentar esa conciencia fiscal, que no existe en la medida en que sabemos de representantes institucionales, representantes institucionales con entramados de empresas, de empresas con relaciones laberínticas, entre ellas, empresas instrumentales, que si son para hacer ingeniería fiscal, no están bien. Y si son para enmascarar patrimonio, está rematadamente mal. Por tanto, en relación a este principio de estabilidad presupuestaria, es un principio de buen gobierno, nada tenemos que decir, nada tenemos que decir porque no compromete el estado de bienestar ni las políticas públicas. Y porque para un estado o para una persona, da igual, no resulta atractivo un proyecto de endeudamiento permanente y cada vez más eso vale para los que viven del sablazo de la especulación. Y porque nosotros somos una organización que piensa siempre en términos de solidaridad, de solidaridad intrageneracional, pero tenemos que también pensar en términos de solidaridad intergeneracional, que a veces convertimos el futuro en poco menos que el basurero del presente. Cuando hablamos de residuos nucleares o del calentamiento global, también de un endeudamiento excesivo que se toma sin que los que lo van a padecer puedan opinar y tampoco puedan votar. La segunda cuestión en relación a este asunto tiene que ver con el procedimiento para el cambio en la Constitución, si se hace o no con un referéndum. No se ha hecho, evidentemente, con un referéndum. Y la primera pregunta que a uno se le ocurre es, oiga, ¿esto afecta a los derechos fundamentales de la ciudadanía? La respuesta es no. Pero la segunda sería, ¿esto es urgente? ¿Esta señal es para ahora o es para dentro de dos meses? Es para ahora. Es para ahora porque hay mucho que financiar en todo el área euro. En España y en Italia. Italia va a sacar más de 72.000 millones de euros al mercado en el próximo mes. No podemos estar esperando dos meses. Pero además de la urgencia, que es decisiva, porque si no esa señal no serviría. Ya os digo que esto es una señal. Podría haberse mandado otra. Podría haberse enviado a esos mercados el fin de la ultraactividad de los convenios, o el contrato único, o la ineficacia de los convenios provinciales. No se ha hecho y es mejor que no se haga, pero eso sí que hubiera sido aplaudido por la derecha en España. Y no solo por la derecha política, por la derecha económica. Pero los que piensen que esto es una imposición de la señora Merkel, de Triche, no es verdad. Esto es una imposición del euro, porque estamos viviendo la crisis del euro. Entonces, resultaría paradójico que estuviéramos planteando un referéndum sobre la consecuencia de algo. Tendríamos que estar planteándonos sobre el origen profundo de algo. En este caso, estar integrados en la moneda única. Y, de verdad, yo entiendo que no sería ni deseable, ni razonable, ni posible, ni debemos, ni queremos, ni podemos cuestionar la pertenencia a la moneda única, la integración europea, en este caso, la integración federal. Lo que sí es verdad, que esto es una consecuencia también de cómo se está haciendo Europa, o de cómo se está deshaciendo Europa. Es la evidencia de que el Tratado de Maastricht no da más de sí, que no tiene más recorrido y que no se puede avanzar con parches. Pero, claro, uno puede pensar sobre algunos que ahora se plantean que esto hay que ir al referéndum, que en ningún caso hubiera que cambiar la Constitución para introducir este principio, cómo se opusieron a aquella Constitución no nata que llevaba elementos que hubieran hecho que esta crisis fuera mucho menos dura. Hablo de la crisis de deuda y la crisis del euro. Elementos de coordinación de políticas fiscales y económicas. En la izquierda. Y luego, por supuesto, es que la Europa es la derecha la que la está construyendo, es la derecha europea la que no da forma a ese magma que en este momento es Europa. Y hay que avanzar. Son ellos los que se oponen a los eurobonos y a la fiscalidad común y a la economía común y a la gobernanza común. Por eso, cuando hablamos de las soluciones a los problemas, tendremos que plantear muchas en Europa. Porque es verdad que un Estado solo no lo puede abordar. Y aquí, normalmente, lo que uno escucha es, vamos a Europa, algunos lo dicen en Madrid, pero vamos a Europa a defender nuestros intereses. Y lo que tendríamos que pensar es, vamos a Europa, nuestros intereses como españoles, vamos a Europa a defender nuestros intereses como europeos, vamos a defender los intereses de los mineros asturianos como los intereses de los pescadores irlandeses o noruegos. Es decir, Europa tiene que ser una ampliación de lo nuestro. Y eso o lo hacemos nosotros o no se hace porque la derecha está vinculada a antiguos prejuicios conectados con el concepto mismo de soberanía. Y ahora mismo, a los que escucho decir, oiga, es que esto es una imposición del directorio europeo, esto es carolingia que nos dice lo que tenemos que hacer. Sí, es verdad, es una pérdida de soberanía, la misma que adquirimos cuando entramos en la moneda única y que supuso que llegaran, que fluyeran los fondos estructurales y de cohesión, que en algunos momentos, por ejemplo, en el año 2002 fueron 8.000 millones, más del 1% del PIB en España, el saldo que teníamos respecto a los flujos financieros con la Unión Europea. Esto es así, es así. Y si alguien tenía la ilusión de que la soberanía permanecía íntegramente en este país, pues tenía que haberse despertado hace mucho tiempo. Pero en mayo de 2010 ya no quedó ninguna duda porque es verdad que se impusieron a los Estados, y en España concretamente, que tomara un paquete de medidas duro. Y se hizo en aquella primavera dramática. Y quiero recordaros que se hizo mientras el Partido Popular votaba que no en el Parlamento. Aquello salió por un voto, por uno. ¿Y qué pasaría o qué hubiera pasado si no hubiera salido por esa irresponsabilidad de la derecha española? Porque está muy claro, es lo que ha pasado en Portugal. En Portugal Sócrates, socialista, planteó un paquete de medidas, de corrección. Y allí en la derecha le dijo, como aquí, que no, pero no había geometría variable, no había posibilidad de encontrar aliados parlamentarios, y el plan se fue abajo. Y ahora Portugal está intervenida con otro plan que le impone la Unión Europea al Fondo Monetario Internacional, mucho más duro, que exige muchos más sacrificios, que comprometa a toda una generación de portugueses, y que más allá del propio plan, significa un golpe al prestigio, a la marca, al intangible del país del que van a tardar en levantarse y que nosotros aquí en España tenemos que por todas las medidas evitar. Esas cosas interesa tenerlas claras mientras escuchamos todas estas tonterías que se dicen, porque algunos de los que apoyan el referéndum dicen, es que si no se va a deslegitimar la Constitución en Euskadi o en Cataluña, sí, pero ellos aprovechan que el pisuerga pasa por Valladolid para intentar colar en la Constitución ahora sus obsesiones de siempre, llámese el derecho a decidir o el pacto fiscal. Y ya no digo nada del presidente de Asturias y de su intervención por encima del bien y del mal en relación a este asunto, porque, claro, no hay que cambiar la Constitución, hay que llegar a pactos que demuestren la lealtad entre los partidos y el respeto, pero ¿quién no se hubiera hecho caso? ¿De qué respeto puede hablar? Si no respetó nunca, nunca, ni a los jueces, ni a los policías, ni a los generales de la Guardia Civil, ¿de qué lealtad habla? Si no fue leal a su gobierno aquí, en Asturias, y no ha sido leal a su partido, allí en Madrid. Compañeros y compañeras, podemos defender, debemos defender las decisiones que se han tomado, porque permiten ese margen de maniobra que algunos se niegan a admitir. Y, además, porque es razonable un principio de buen gobierno, aunque sea a nivel constitucional, como lo está haciendo Italia ahora, urgida también por las mismas exigencias, con un paquete de medidas mucho más duro que es que se pueda introducir en España, como lo va a hacer, seguramente, Francia, como ya ha hecho en su día Alemania. Pero, aquí, estamos escuchando, además, los discursos de cada organización política y el tancredismo del Partido Popular. yo oigo a Rubalcaba decir que quiere pues cambiar la ley electoral, que quiere que las decisiones populares buscar fórmulas para que se escuchen en las Cortes Generales, que quiere avanzar en que los diputados y los senadores respondan de una manera más directa en sus circunscripciones, con sus electores directos. le he oído decir que pretende una regulación de los beneficios de la banca para que coayude a la generación de empleo. Escuchar, pues, pedirle a Trichet que disminuya los tipos de interés, es partidario o inequívoco de los eurobonos. En todo esto de la eliminación de estructuras administrativas superfluas o redundantes, es el que ha dicho que hay que eliminar las diputaciones. Quiere establecer un impuesto sobre la riqueza. Apoyó desde el principio que se estableciera una tasa sobre las transacciones financieras a corto plazo. ¿Qué dice Rajoy? No he escuchado nada, nada, absolutamente nada, salvo que apoya las medidas, ahora sí, que se está tomando en Castilla-La Mancha, en Madrid, en Murcia o en Valencia. Lo demás son esos eslóganes de que ellos encuentran paro y lo solucionan. Ellos llegan en recesiones y lo convierten en incrementos, en suben, digamos, el ciclo económico a su punto más álgido. No es verdad. el Partido Popular nunca gobernó una recesión en España. Nunca jamás, tenerlo claro, llegaron en el 96 cuando el país estaba creciendo al 2,4% y ya lo había hecho el año anterior y el otro, que sí había habido una recesión. Y todo lo que pusieron en marcha, no insistiremos en ella, pero lo sabemos muy bien, servicios precarios, aprovechando los tipos de interés bajo, burbuja, especulativa, inmobiliaria, que luego nosotros no fuimos capaces de corregir. Pero ellos, ellos, sembraron el embrión de una falsa prosperidad. Y ahora, lo que nos proponen es volver a lo mismo, es economía vudú. Es decir, no dicen cómo. No dicen cómo. Siguen con la curva de Laffer, que es eso de cuanto los tipos impositivos sean menores, más recaudación va a haber. Toda esa cacharrería liberal que está, bueno, pues denostada por la realidad y que lleva a déficit públicos enormes, como en el caso de Estados Unidos, que eso sí, que genera luego una enorme presión sobre el estado de bienestar. Es como si tuvieran esa forma de panoramis para que los empleos salgan de la tierra después de la lluvia como las setas, ¿no? Pero no dicen cómo, no dicen por qué, no saben. Y nosotros tenemos un candidato que sí dice y que es creíble, y esa es una de las fortalezas electorales esenciales en este momento del Partido Socialista. Pero de toda esa economía vudú, de toda esa idea de la curva de la fe y de reducción de impuestos y generación de más ingresos y de crecimiento de la economía, es partícipe el presidente de Asturias en su programa y lo ha dicho en el debate de orientación política de manera inequívoca. Luego todavía no sabemos cuándo lo va a hacer, porque de verdad que yo no tengo un sentimiento, digamos, de urgencia, ¿no?, de ansiedad, porque nosotros le damos esa convención o ese pacto no escrito de los 100 días antes de que las críticas pues caigan con la dureza necesaria. Pero, aunque no nos gobierne la prisa, estamos preocupados porque Asturias no está para ver caer las hojas del calendario, sin más, este señor está en clave electoral, ahí lo vemos en todas esas vallas, exclusivamente y no va a hacer nada hasta entonces, hasta después de las elecciones. En clave electoral y yo no digo que desde el gobierno no se pueda estar gobernando y preparando unas elecciones, naturalmente que sí, sobre todo cuando, en fin, se tienen muchas energías y yo viéndolo en las vallas tengo que deciros que este señor ha rejuvenecido desde mayo una barbaridad, ¿no? Pero, pero no hace nada y hay que preguntarle, ya, oiga, enseguida usted tendrá que hablar y decirnos cómo van a venir los presupuestos y el concierto con los agentes sociales y económicos y cómo va a actuar en las, digamos, con las instituciones que están pendientes de renovación y que pasa con el corazón económico de Asturias, con el motor industrial, con la universidad, ni una palabra de eso, ni una palabra. De otras cosas, sí. De otras cosas, sí, porque tenemos un presidente al que le gustaría decirnos lo que tenemos que pensar sobre cada cosa, pero, mientras tanto, mientras llega a eso, lo que quiere es decirnos sobre qué cosas debemos pensar. Este ciudadano lo que quiere es plantear él, la agenda de Asturias. Y la agenda no va por las necesidades de Asturias, no, la agenda va por eso de la transversalidad, ya que aquí no hay derecha, ni izquierda, ni ideología, sino tribu, todo esto de los cantares de gesta, el citar a personas, algunas de ellas con toda seguridad que se estarían removiendo o si escucharan cómo se las manipula y cómo se las utiliza. Y, por supuesto, decir aquí, en Asturias, que va a defender lo de aquí contra el centralismo madrileño y en Madrid al centralismo madrileño contra los excesionistas periféricos. Ese es el discurso que alimenta a este ciudadano y algo más peligroso, como estamos viendo con la posición que mantiene respecto a Niemeyer. Desde aquí quiero pedirle prudencia en ese asunto, que estamos hablando de algo que es icónico para Avilés y más que para Avilés y que no es solo un contenedor, no es solo un edificio y unos espacios, es mucho más, es un intangible y todo eso que cuesta tanto construir se puede destruir, se puede destruir en dos días. Por tanto, le pedimos y le exigimos que en ese asunto sea prudente y no venga exclusivamente condicionado por su afán de revancha política. Tenemos, y ya concluyo, delante de nosotros y a corto plazo unas elecciones que quiero dejaros claro, aunque sé que lo sabéis perfectamente son quizás las más decisivas de las que hemos vivido en muchos años. No hay más que dar una mirada a la geografía política de España, lo desequilibrada que está en este momento territorialmente, las grandes ciudades están en manos de la derecha, las comunidades autónomas son gobernadas por la derecha, un gobierno en España de la derecha supone ya no un predominio político sino casi una hegemonía política y eso traerá consecuencias que seguramente tardarán mucho en poder cambiarse en este país en la medida en que algunas de ellas pueden ser incluso irreversibles. por eso quiero pediros hoy también toda la energía, todo el trabajo, todo el apoyo para esta campaña que está ya ahí y también toda la sensatez, es decir, no vamos a prometer nada que no podamos cumplir. Estamos viviendo una crisis muy dura y este no es un momento para confrontar con el PP ni con nadie con grandes imaginarios sino con una idea de lo real lo he dicho muchas veces ahora hay que hablar de lo real lo real son el crecimiento económico el desempleo los problemas de las familias el mantenimiento de los servicios públicos y no podemos irnos con grandes utopías porque la derecha la derecha podrá mantener esas discrepancias que tiene ya misma con los valores esa tensión con con los valores y con lo que quiere la gente si nosotros tenemos diferencias nos alejamos de lo real la economía y la política y la sociedad no se oponen hay que hacer que rimen no podemos oponer lo económico a lo social tenemos que navegar en las aguas que ahora mismo tenemos en lo que hay y lo que tenemos es que ofrecer una realidad que sea mejor igual que tenemos un candidato que es claramente mejor fijaros lo peor que nos puede suceder a nosotros es que perdamos credibilidad gubernamental porque la gente quiere alguien que lo gobierne en esta crisis pues si perdemos credibilidad gubernamental la derecha estará incrementando su credibilidad social lo peor que les puede ocurrir a ellos es que nosotros tengamos más crédito que nos vean más competentes y tenemos un candidato que lo es que tiene más crédito que es más competente un partido unido organizado polarizado en torno a esa candidatura y a ese programa que tenemos que poner en marcha en la conferencia política es una oportunidad para ello así que compañeros os animo a avanzar en ese camino nada más y muchas gracias aplausos